Agosto 14 del 2023 Memoria de San Maximiliano María Colve Presbítero y Mártir Lectura del Libro del Deuteronomio En aquellos días Moisés le dijo al pueblo estas palabras Ahora Israel advierte bien lo que el Señor te pide Que temas al Señor tu Dios Que cumplas su voluntad y lo ames Que sirvas al Señor tu Dios Con todo el corazón y toda el alma Que cumplas los preceptos del Señor Y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien Es cierto que el cielo y toda su inmensidad, la tierra Y cuanto hay en ella son del Señor Tu Dios Sin embargo, solo con tus padres se unió el Señor con alianza de amor Y solo a ustedes sus descendientes los eligió de entre todos los pueblos Como pueden comprobarlo todavía No cierren pues su corazón Ni endurezcan su cabeza Porque el Señor, su Dios Es el Dios de los dioses Y el Señor de los señores Dios grande, fuerte y terrible No es parcial ni acepta sobornos Hace justicia al huérfano y a la viuda Ama al forastero Y le da pan y vestido Amén pues al forastero Porque también ustedes lo fueron en Egipto Teme al Señor tu Dios Sírvelo Vive unido a Él Y jura en su nombre Él será tu gloria Él será tu Dios Pues Él hizo por ti las terribles hazañas Que tus ojos han visto Setenta eran tus padres cuando fueron a Egipto Y ahora Israel, el Señor, tu Dios Te ha hecho un pueblo numeroso Como las estrellas del cielo Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea Y les dijo El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Lo van a matar Pero al tercer día va a resucitar Al oír esto los discípulos se llenaron de tristeza Cuando llegaron a Cafarnaum Se acercaron a Pedro Los recaudadores del impuesto para el templo Y le dijeron ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió Si lo paga Al entrar Pedro en la casa Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece Simón? ¿A quienes le cobran impuesto los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió A los extraños Entonces Jesús le dijo Por lo tanto Los hijos están exentos Pero para no darles motivo de escándalo Ve al lago y echa el anzuelo Saca el primer pez que pique Ábrele la boca Y encontrarás una moneda Tómala Y paga por mí Y por ti Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Palabras del Santo Padre La predicación del Evangelio Nace de la gratuidad De la maravilla de la salvación que viene Y de lo que he recibido gratuitamente Debo darlo gratuitamente Y desde el principio Fueron así San Pedro No tenía una cuenta bancaria Y cuando tuvo que pagar impuestos El Señor lo envió al mar Para atrapar un pez Y encontrar la moneda dentro del pez Para pagar Todo es gracia Todo Y cuáles son los signos De cuando un apóstol Vive esta gratuidad En primer lugar La pobreza El anuncio del Evangelio Debe ir por el camino de la pobreza El testimonio de esta pobreza No tengo riquezas Mi riqueza es sólo el don que he recibido Dios Esta gratuidad Esta es nuestra riqueza Y esta pobreza Nos salva de convertirnos En organizadores Emprendedores Las obras de la iglesia Deben llevarse adelante Y algunas son un poco complejas Pero con un corazón de pobreza No con un corazón de inversión O un empresario ¿Verdad? Cuando encontramos apóstoles Que quieren enriquecer a la iglesia Sin gratuidad de alabanza La iglesia La iglesia envejece La iglesia se convierte En una ONG La iglesia No tiene vida Pidamos hoy al Señor La gracia de reconocer Esta gratuidad Has recibido sin paga Das gratuitamente Reconozcan esta gratuidad Ese don de Dios Y también nosotros avanzamos En la predicación evangélica Con esta gratuidad Homilia de Santa Marta 11 de junio Del 2013 Adiós Adiós ¡Adiós! Adiós